Voy hacia atrás Paso Johnny, corre un poco más Bien, arriba dale Corre más por el costado dale Saltá, lateraliza Más, más, ahí, dale Bien, vamos Lautaro Vamos Lautaro Va Buena, voy hacia atrás dale Salto, espalda, espalda Voy allá dale Bien, arriba Salto Frontal Bien Salto Voy, salto Vamos Buenísimo, bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buenísimo No pasa nada que te tiro ¿Qué te pasó? Queda una Vamos, salto Estás ahí, va Dale Buena Bien ¿Qué pasa con Armani? ¿Qué pasa con Armani? ¿Estás bien? ¿Seguro? Vamos a Volta Dale No Voy a la mano central Buena, dale Baja más Baja más Paso Llega la pelota con vos Ahí va, dale Arriba Baja más Ponte el pie Va Buena Bien Vamos, Johnny Te va a raspar Y te saca la campera Vamos Bien, Johnny Baja Buena Dale Ojo que va el Johnny Bien Baja más, Johnny Ponte el pie Lateraliza un poco Ahí no Lateraliza más Más, más, más Ahí, ahora Bien Eso es Dale Ponte el pie Elevo la rodilla Va Dale Buena Bien, Johnny Bien Vamos, Lauti Para el otro lado Pará